La segunda división es un proyecto nuevo para todos los equipos de primera división que a partir de ahora, desde este momento, tienen la obligación de tener una segunda división. Entonces se hace un formato de competencia donde se divide el país en dos y además de todos los equipos de segunda división que estén en este sector del país. La edad es entre 20 y 25 años. Estas franquicias nuevas no tienen derecho a ascenso. Definitivamente el fogueo de todos estos jóvenes que están en primera división, que muchas veces no pueden sumar minutos ahí, pues es la categoría ideal para que ellos puedan. El equipo de segunda división pertenece a lo que es la estructura de fuerzas básicas. Este proyecto inicia ahora en agosto. En la cuarta, quinta fecha, jornada del calendario de primera división, comienza la segunda división. El profesor es Juan Carlos Barrón, es el entrenador, junto con el preparador físico, el profe va a ser Gerardo González, el doctor Barrera y lógicamente el entrenador de portero que sí comparte tiempo con las otras categorías que es Francisco Cuellar.